¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Villa Modo de Bombas y me acabo de levantar, me he pegado una siesta de locos y a la vez me cago en mi puta madre. ¿Por qué me cago en mi puta madre por dormir tranquilo y bien? Bueno, porque hoy me voy a tener que dormir ya a las 2, 3 de la mañana porque no voy a tener sueño y literalmente mañana tengo instituto y me voy a tener que tomar tremendo café, que me pegue una tremenda hostia que te lo juro que si no, no voy a espablar al instituto, ¿entendéis? Entonces es una aliada del copo, la verdad, hoy no quería dormir, digo, duermo 15 minutos, os lo juro, cierro los ojos 15 minutos y me despierto, que encima tengo que publicar videoextraction, tal, no sé qué, lo publico, lo publico en Twitter, lo promociono a mi Instagram y tal y no sé qué. Bueno, pues esos 15 minutos se han convertido en una hora y media, amigos. Me ha sonado la alarma y ¿sabéis lo que he hecho? Bueno, lo que todo el mundo haría. Tío, es que quería dormir, loco, de verdad, pero claro, es lo que te digo, no tengo que dormir, ¿sabes? No tengo que dormir la sexta, dormir la sexta es de pringado, gente, os lo voy a decir, claro, tío. Dormir la sexta es de puto pringado y luego para dormir, para dormirte a las 11, a las 12, bueno, para dormirte a las 12, yo siempre me duermo a las 12, pues es complicado de cojones, ¿sabes? Porque soy una liada, tío. La verdad. Vale, vamos a aguantar. ¡Lanzo mi regalo! Vale. Vamos a aguantar. Lo tenemos, me he pillado una helada porque me apetece jugar un poquito con helada, la verdad. Llevo mil años sin jugar con este personaje y como lo que os digo, me acabo de levantar y la verdad que estoy bastante tieso ahora. ¿Bueno? Me he tumbado sin querer, amigos. Me he tumbado sin querer, lo siento, la verdad. Me he tumbado sin querer, lo siento. Buena, tío. Qué bueno, está jugando con 50 de foco este pavo. En la Madrid o en el barrio, ¿no? Bueno, será que consola el pavo, ¿no? Detrás de APC y tal. Pero bueno, lo que os digo, que es una liada del copón, tío. No durmáis la siesta, gente. Dormir la siesta es una mierda y te jode. Os lo digo en serio. Yo, mira, en todas mis vacaciones, en todas mis vacaciones, la gran mayoría de días, sobre todo desde que salió Extraction, a partir del día 7, no he dormido la siesta. Es que, de verdad, dormir la siesta es una mierda. Es una mierda. ¿Por qué? Porque si al día siguiente te tienes que levantar a las 7 y media de la mañana, como me levanto yo, literalmente te vas a levantar hecho una mierda. ¿Por qué? Porque literalmente, como ya has dormido por la tarde una hora y media, esta hora y media, literalmente luego se la tienes que sumar. Entonces, si quieres acostarte a las 12, te vas a tener que acostar a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque no tienes sueño. ¿Sabes? Entonces, hoy voy a grabar muchísimos gameplays, ¿vale? Voy a reventarme, voy a cansarme, voy a literalmente meterme de hostias contra mí mismo para conseguir cansarme y poder dormirme a las 12 de la noche sin ningún tipo de problema. Porque ese es el objetivo que tengo. Ese es el objetivo que ahora mismo quiero conseguir. Llegar a las 12 de la noche reventado y dormirme a las 12 de la noche. Porque si yo duermo a las 12 de la noche consigo dormir una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, seis de la mañana, siete de la mañana. Siete horas. Está de puta madre. Y si me puedo dormir once y media, tal, no sé qué, doce, pero doce estar dormido. La polla, bro. Literalmente la polla. Entonces, lo que os digo. Tío, hoy quiero reventarme porque, tío, como he dormido la siesta porque tenía sueño de ayer, porque ayer también dormí la siesta y me acosté a las 3 de la mañana, pues, literalmente, pues eso, ¿no? Claro, como en vacaciones, yo si me quería pegar una siesta en vacaciones, me la podía pegar. ¿Por qué? Porque al día siguiente no me tenía que levantar a las 7 de la mañana. Entonces, si me tengo que levantar a las 10, 9 y media, 8 y media, lo que sea, lo puedo hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, wow, pero ahora me tengo que levantar a las 7 y media por cojones, ¿sabes? Entonces, es una liada, tío. Bueno. Exactamente, brother. Vale, perfecto, tío. Vale. Bueno. Están pusheando roja, bro. Ya te vas aquí, eh. Bueno. Vale. Está roja el pavo. Ok. Pasado ahora ni haré, ¿sabes? ¿Dí? ¿Dónde está el pavo. No se la puedo pegar, ¿no? No se la puedo pegar, ¿no? Bueno, tío Señor Rise Es que se va mucho, tío El arma de Hila se va muchísimo, tío Se va muchísimo, ¿eh? Pero eso sí, hablando de Hila Literalmente la escopeta de Hila Sigue estando, ¿sabes? Sigue estando rotísima, quiero decir Literalmente la escopeta de Hila es Jesucristo Nos la ponemos, gente Lo que pasa es que en este mapa, tío Son distancias muy... Muy lejanas y tal, ¿sabes? Entonces se va a complicar De hecho, no, no me apetece Lo dejamos para otro vídeo, ¿vale? Vamos a dejarlo para otro vídeo Entonces lo que os digo, de verdad No os recomiendo que os peguéis siestas Las siestas merecen la pena Cuando no tenéis que levantaros temprano por la mañana ¿Vale? Porque sí Pablo, me apetece pegarme una siesta Te la puedes pegar, sí Pero luego ten en cuenta Que te va a costar más dormir Cuando vayas a dormir ¿Entiendes? A no ser que literalmente Hayas trabajado tanto Y te hayas reventado tanto a ti mismo Que llegues a las doce O a las once y media Y literalmente estés destrozado Y digas, hostia, vale Voy a dormir Me cunde dormir ¿Sabes? Pero a mí, por ejemplo, ayer Te lo juro No me cundía nada a dormir No podía dormirme a las doce de la noche Ni a las una ni a las dos Literal, ¿eh? Os lo juro Entonces, tío Es una mierda, loco Y no quería dormir hoy, tío No quería dormir Me he tirado en la cama Y me he quedado dormido, tío La madre que me he parido, gente Pero bueno Es lo que es, la verdad Es lo que tiene Vamos a poner eso por aquí Mira, ahora me estoy Me acabo de dar cuenta, chavales Que, eh Estoy grabando este vídeo A las seis de la tarde Bro, es que Literalmente Bro Estoy grabando este vídeo A las seis de la tarde Y, eh Lunes estoy grabando este vídeo Eh, bro ¿Por qué se ve el monitor, tío? Literalmente ¿Por qué se ve el monitor? Fuck Bueno, no pasa nada Que, lo que os digo Estoy grabando este vídeo A las seis de la tarde Bueno, pues Me acabo de acordar Que quiero hacer una práctica Esta tarde con mi padre La verdad Y son las seis de la tarde Pero bueno No pasa nada Lo que hay, gente Hay que adaptarse, amigos No pasa nada Hay que organizarse ¿Qué? ¿Si no? ¿Vale? Vale Ojo atrás La puta agenda No la he visto Literalmente se camufla Con la puta mesa, tío Literalmente se camufla Con la puta mesa Ah, bueno Que se ha tomado Ok, vale Se ha tomado Se ha tomado el pavo Me pensaba que Me pensaba que no Me pensaba que Me ha salido por ahí Bueno, no pasa nada Amigos Hemos muerto Super rápido Sinceramente Hemos caído Como moscas La verdad Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Sinceramente Vamos a pillarnos Gente No sé Que no pillamos Vamos a pillarnos No pillamos ¿Qué no pillamos, tío? No sé qué pillarme La verdad Me pillo una Twitch Uf Llevo tiempo Sin jugar Twitch Una Zofía También me cunde Un Leon Uf Leon Llevo tiempo Vamos a pillar una Twitch Va Vamos a pillar una Twitch El amuleto Que llevo en Twitch Gente Posiblemente Tenga más años Que alguno de vosotros Que esté viendo este vídeo La prueba, coño Literalmente Tendríais que tener Dos años No, a ver Este amuleto Es de 2017 A lo mejor 2016 La verdad Pero bueno Que no, gente Que soy imbecil La verdad Vamos a ver ¿Qué tal? Ahora Twitch Está bastante bien Con el tema Este del drone Que le han puesto Más los dos drones De electrochoque Esto que tiene Twitch Aparte Y que pueden saltar Es la polla Joder Te ponías a comparar Como era Twitch Hace una Es que ¿Sabéis qué pasa? El drone de Twitch De hace tres años Tenía un montón De 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 electrochoques De esos Y te quitaba Cada uno Cinco de vida Era una barbaridad Era una barbaridad Te quedaba Cada uno Cinco de vida No podía saltar No podía hacer Ese tipo de cosas Pero Te quitaba Cada uno Cinco de vida Tío Era una barbaridad Pero yo creo Que sinceramente Ahora mismo Twitch Está en su mejor En su mejor momento Como personaje Sin ninguna duda Lo digo Yo creo que sí Twitch ahora mismo Está muy bien Te lo digo yo Vaya Vale Perfecto Bueno Pues vamos al lío Vamos señor Buena Cubridme Me cargo No me gustaría Que me jugase En agresivo Ahora Me No No Va 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 Tengo uno Aquí Me gusta No te vayas mucho Al este Porque tienes A un amigo Literalmente Tocándote La polla Grandioso Me gusta Recargando Que pena bro La tenía tío La tenía chavales Pero bueno Va a volver Va a volver al site Eso es amigo Malísimo Eres más malo Que pegarlo En padre Yo que sé tío Pegarlo en padre No sé ni lo que he dicho Es un site Un site Ven No pasa nada Es que Vaya Vaya pavo tío No se ha metido dentro No se ha metido dentro Es impresionante Lo irá peñada Ah por cierto O sea ¿Veis como Me ha encontrado esta partida Literalmente Esta partida Me ha encontrado Me ha tardado como Tres minutos En buscar y tal Y literalmente Cuando le he llevado A salir del juego Para meterme en otra cuenta Porque en esta cuenta He jugado muchas Un rank Y todo lo que sea Y hay poca gente jugando Parece ser Pues literalmente Está en la puerta ahora Si no está Pegado a tu izquierda Va a estar ¿What? ¿Qué hace? Bueno Un segundo Vamos amigo La tiene Uy Si te he escuchado Yo creo Yo creo que la he escuchado No Pero por qué apunta Loco El tío Ya sabe Impresionante El lesión No tiene auriculares Literalmente Bueno pues Esta partida Me ha tardado En buscar Tres minutos O así Y os podéis creer Que literalmente Cuando iba a cambiarme De cuenta Para jugar Con otra cuenta Y que me buscase Más rápido Justo Justo Ya me había salido Del juego Justo me encontré La partida Estoy mirando yo así Y tal No sé qué Estoy con la música De fondo Y yo Coño Si parece que busca Partida Y yo Y yo Hostia Pero si justo Me ha salido el juego Y yo Vuelve Vuelve Y yo Entra Entra de nuevo Coño Literalmente Os lo digo en serio Que locura Que timing De verdad lo digo No tiene puto sentido La mauro Pero bueno gente Buena buena ronda La verdad Me ha gustado Tío Tío ¿Por qué tengo tantos amuletos? No me puedo quitar el amuleto Este de mierda Bro Me tengo que quitar La pistola esta Revolver este Quita mucha vida Todo lo que tú quieras Pero Tiene un retroceso Muy alto Tiene un retroceso Muy alto Y al lesson Me lo podría haber llevado Con la otra pistola Cien por cien Estoy seguro Pero bueno No pasa nada amigos Es lo que hay Vale Vamos allá ¿Dónde están? Están en las zonas De trofeo Vale Perfecto Mira tiene un mozzi El trono ha encontrado Una bomba ¡No! Me he flipado gente La verdad Tire tiri Tire tiri Vale Perfecto Bien Bueno pues tienen mozzi Tienen vigil También es ir a vigil Me ha parecido Sí perfecto Hermano Porque veo a todo el mundo De refilón bro Los veo a todos Literalmente cuando ya Se están yendo De lo que sea Bueno me he pillado Twitch con Bro La puta A se me está Moviendo mucho Tío Escúchame Me voy a pegar con celo La A Te lo digo totalmente en serio No sé qué hacerle a mi teclado Gente La A se me sale Tío Sabes La tecla Se me sale Tío No sé por qué De verdad Llevaba tiempo Si que me pasase Pues ahora me ha pasado Bueno Bueno Vamos al lío Esta gente que quiere entrar Bueno Bueno El primero muerto El segundo muerto Perfecto El tercero muerto Me encanta A ver si pide a alguien Segundo planta Se dropea Bro Qué mala suerte hemos tenido Iba a pasar el viejo y el justo No hay nadie En serio Joder Son dos para cinco Bro Nadie se va a mover Por ahí Bro Qué pena Tío Vale Pues voy a ir con mi colega Voy a ir con mi colega Al cien por cien Ahora Voy a ir con mi colega Al doscientos por cien Tío Va De milagro De milagro La madre De milagro De milagro De milagro De milagro Sí Se ha moldo Estoy recalado Suelto disco de espinas Madre En el bares Miembro de los enemigos vivo Solo queda un aliado Amigos Wow No se ha cargado La grizzlock De milagro La grizzlock Literalmente ¿Qué es? ¿Una albóndiga? ¿O una serpiente? No Perdón ¿Exactamente La grizzlock ¿Qué es? ¿Es un humano? ¿O es una No sé Es un rinoceronte Pregunta seria Literalmente Lo tienes detrás De la bomba Yo creo Sí Mi gente Literalmente Creo que lo tienes Detrás de la bomba Lo que pasa es que Este micrófono No me funciona Lo va a matar a pistola Gente F Chavales De verdad Yo no entiendo Yo no entiendo Chavales De verdad El puto Lesión Bro Cómo duraba Literalmente El lesión Estaba como una piedra Bro Bueno Hemos troleado Esa partida Hemos troleado Esa Ronda Literalmente O ganamos esto Ya O yo me voy De la partida Vale Me va a pillar Una twist Vamos a ver Dónde van Vale gente Están en principal En lo que es chimenea Y todo esto Vamos a ayudar Cuidado Porque pueden estar Haciendo spam pick Buena bro Buena Javi Jajajavi Buena Jajavi Bro Jesucristo hermano Vale Perfecto Vamos a meter un dropper Aquí Vamos a ver Cómo está el temario Podríamos entrar Por el principal Podríamos entrar Fuertemente Por el principal De hecho Vamos a hacerlo Tenemos una persona En las escaleras Bueno Grandioso Tío Tiene el segundo Una persona Aquí Bueno Salí Bueno Estamos en Halloween Vale Estamos en Halloween Vale Hemos empezado El 2000 De Estamos en Halloween Vale No estamos en Remus Estamos en Halloween Estamos jugando Al escondite ¿Sabes lo que es El escondite En el 6? Pues Estamos jugando Justamente Precisamente A eso Estamos jugando Precisamente A lo que es El escondite Fíjate lo que te digo Lo tienes a tu izquierda Bro Hostia puta Vamos a perder El putísimo M En serio Brother Pues nada Gente GG Literalmente GG A ver Sería muy complicado Que literalmente La Greylock Perdiese esto Pero Literalmente Por como ha jugado Antes Este pavo Es capaz De perder Contra un oranguta Quiero decir Podéis a jugar A un mono Y yo creo Que literalmente Pierde este pavo Os lo veo Completamente en serio Tipo Es algo que De verdad No me lo puedo Ni llegar a explicar De hecho Es que Ya tiene la rueda Ganada Pero es que Ni aunque haga eso Va a ganar la rueda Estamos Ante un Literalmente Orangután Literal Bueno Es que Hasta se va La gente Bueno Pues nada Chavales Like Subrición Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo También Juegan monos Nos vemos Adiós Adiós Señor Vamos Mucha pórbora Gente Menos mal La madre Que me parió Dios Adiós Sí señor Buena 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 Si me gusta Ganando los games Vamos ahí Poco a poco Un like Un aso Grecios Se agradece Chavales Nos vemos Chao Chao